Elsa y el mar está hoy con nosotros. Ella se llama, en verdad, Elsa Carvajal. Ella es una cantante colombiana durísima. Ha estado nominada a repetidas ocasiones a los Latin Grammy. Hoy hablamos acerca de qué es lo que es ser mujer, su canción nueva, qué es acerca de la menstruación. Y bueno, todo giró en torno a eso, pero les prometo, nada que los hombres no puedan escuchar. Todo estuvo muy chévere y muy divertido y creo que fue un episodio para reflexionar muchísimo. Bueno, una conversación deliciosa. Ya tú también sabes que este espacio es gracias a ti, que me acompañas semana tras semana. Recuerda que existe Patreon, donde por 5 dólares, a partir de 5 dólares, puedes tener acceso a mi contenido, a estos episodios extra que hacemos después de cada uno de los episodios y a muchísimas otras cosas, ¿no? Acceso exclusivo a todo lo que está pasando en mi vida. Siempre también aprovecho este momento para decirte y agradecerle a todo el equipo que hace que esto llegue a ti. Comenzando por mi superagencia Whiplash, este estudio maravilloso que hace que uno se vea así radiante, bello y delicioso. Gravity y, por supuesto, mi PR, Ale Trémola. Y también tenemos unos sponsorcillos, una cosa deliciosa, que nos ayudan y nos apoyan para que esto llegue a ti. Comenzando por Solid 8, que es Solid 8, que son estas banditas que tú te pones en la boca antes de dormir y te ayudan a respirar por la nariz hasta un 20% más de oxígeno. Colaborando a que duermas más profundo, no solo tú, sino tu pareja. En mi casa, en mi caso, mi esposo las usa. Yo duermo mejor porque lo dejé de escuchar roncar. Y tengo un código de descuento, está ahí abajo en la cajita de información. Y también te tengo que hablar de Backyard and Pérgolas, que, bueno, ellos están haciendo más llevadero y más aguantable la vida de los mosquitos para mí en mi patio, ya que me hicieron esta estructura maravillosa que me provoca más estar en mi patio. Hacen unas cosas maravillosas en cualquier cosa externa de tu casa. Piscinas, parrillas, parrilleras, una pérgola. Lo que tú necesites, contáctalo. Estoy segura que te va a ir genial. Allá abajo en la cajita de información está su página para que vayas y curucutes. Y ahorita sí, con todos ustedes, Elsa y el mar. Ya estamos en vivo, bebé. Perfecto. O sea, en vivo, ya estamos grabando. En vivo. Y me acabo de dar cuenta que no tengo puesto aretes. Ay, yo me acabo de dar cuenta que no me hice maquillar. Mira, ser mujer sí es complicado, Elsa. Puta, sí. Hoy pensaba, porque en el llamado y entonces tienes que estar a tal hora, y yo dije, jueputa, si fuera hombre, nadie me ponía en el este. Glam and makeup not included. You have to do it. Y yo, jueputa. Ah, porque claro, tú en esto te sueles ser entregada. Yo, la verdad, soy una consentida en México, así de que... Bueno, yo te voy a decir algo. Cuando yo trabajaba y era feliz en Venezuela, decidí hacer el brinco internacionalizarme y me vine para acá. Y cuando empecé a trabajar en tele, acá no hay departamento de vestuario. Ajá. En Venezuela, con nuestras cositas, con nuestros churuputos y tal. Conocimientos y exigencias. Me están dando mis señales de que entre más en la toma. Bueno. Mira, tenemos igual. Ay, tigres. Ay, vieja. Para la gente que nos está escuchando, tenemos las uñas pintadas igual. El sello. Bueno, no hay aquí departamento de vestuario. Aquí cada persona que tú ves en televisión se encarga de su ropa. Creo que en Telemundo, que es el otro canal, ahí sí ya como que dijeron, vamos a asignarles un estilista. Porque, claro, entonces después los artistas empezamos a incluir en nuestros contratos que te pongan el vestuario incluido. Claro, Maris. Mamá, porque eso es un trabajo. No, Maris. Eso es muy difícil. No, no. Y yo me da flojera gastar plata en ropa, entonces siempre ando viendo que ya me puse, que ya no me puse. ¿Cómo lo mezclas? Ay, Maris. Pero tu trabajo de maquillaje, wow. Cuando usted quiera. Ahorita te estaba así, mira, mirando. Véame, yo le doy clases, sí, todos los tics. Yo hago lo que puedo. Y ayer me dormí en el avión contra algo y me hice esto. Real. Viajaste ayer, porque ayer tuviste. Viajaste ayer en la mañana de Santo Domingo. Y tuviste después como una conferencia, era una charla. ¿Qué era lo que estabas haciendo? Era que SiriusXM está haciendo su programa de mujeres latinas. Ok, ok, ok. Y entonces era como las primeras conferencias, una cantada, etcétera. Pero yo iba a llegar el domingo, pero me cancelaron el vuelo de Santo Domingo porque estaba en un festival. Y llegué ayer a las 12. Qué horrible todas esas cosas. Que uno quiere hacerlo todo y el universo dice. Yo sé, yo sé. Yo no entiendo qué me dice el universo. Que tengo que trabajar más y viajar en avión privado. No lo entiendo. Yo creo que sí. Aunque no sé, porque es lo que casi le pasa a Karol G, chaval. Pues pucha, yo siempre he dicho que yo no quiero abrir un privado. A mí no me interesa eso. Yo no quiero, yo no quiero. Pero qué rico. O mueres o no llegas. O mueres o no llegas o no lo haces. No sé. O sea, como que uno quiere, pero uno no quiere. Yo no quiero. O sea, yo no quiero ser dueña de avión, ¿eh? Yo quiero tener un amigo que me preste su avión todo el tiempo que yo quiera. Que luego hay unas suscripciones que uno puede viajar ahí, ¿sabías? Ah, no sabía. Yo no tengo los amigos correctos que me informan de estas cosas. Puros amigos pobres, vale. Enriquezcanse. No, mentira, mentira. Pero bueno, me gusta tocar contigo el tema de la mujer. Porque estaba ayer hablando con mi amigo, un amigo, que está trabajando con una nutricionista de fertilidad. Y me dice, conchole, sería chévere que tengas el podcast y tal. Y él ha aprendido ahorita durante todos estos días. Y me dice que nosotras las mujeres, antes, durante, después de la regla, somos unas, o sea, yo digo, estoy agregando yo, que somos unas insoportables. Ay, mira, es que tú no te escuchaste esta canción y te la tienes que escuchar. Es que, claro, le estoy hablando esto a Elsa porque Elsa acaba de sacar una canción de la menstruación. Entonces, ajá. Porque justamente yo hice esta canción porque estaba premenstrual, insoportable. Tenía una sesión de composición. Y yo estoy harta. Ya saben que hay unos días que yo estoy harta. Hay días que mi pareja me da asco. ¿No te pasa? Es como que lo veo y es como asqueroso. Que tú te das asco. Hay días que yo me doy asco. Es una asquerosa. Y hay días que el mundo me da asco. Exactamente. Entonces, era uno de esos días que el mundo me da asco. Y yo de que, ay, qué pereza, yo no quiero escribir más. Qué hueva. Estoy harta de la música. Estoy harta de las canciones. Estoy harta de todos. Yo no voy a escribir sobre amor. Qué pereza. Y entonces, durmiéndome, dije como, ay, yo con esta sangre que me corre entre las piernas. Y entonces, empecé como a soñarme la canción y la grabé. Entonces, con esta sangre que me corre entre las piernas y me hace insoportablemente perra. Y entonces, la canción dice eso. Me hace dulce, me hace eterna. Soy tan suave, tan violenta. Insoportablemente perra. Es que sí a todo. Es que somos todo eso. Es que es todo. Y entonces, es como que, sí, somos insoportables todo el mes, pero eso no es malo. Eso simplemente somos nosotras y ya. ¿Sabes? Ay, no. No, pero eso también es mucho trabajo, Elsa. Es trabajo porque es trabajo conocerse y decir como, bueno, a ver, acá. Sí. Pero yo también creo que ya es nuestra experiencia. O sea, es nuestra experiencia. Ya, pues, tripas corazón, pa'lante. Exacto. Y ya, o sea, ni me la invaliden, ni me la enalcen, ¿cómo se dice? Enaltezcan. Enaltezcan. Yes. Así es, señores. Y vamos a trabajar con ello. Ay, ¿tú cómo te sientes al respecto? Porque yo he echado este cuento varias veces, que hace añales en Venezuela, como una bruja en medio de la calle, me agarró de la nada. Yo no conocía a esta doña. Mi sueño. Y viene, ¿tu sueño? Que me agarró una vez y me diga cosas. Bueno, me dijo, tú todavía estás analizando si tú tenías que haber nacido hombre en esta vida. Cállate. Entonces yo, tienes razón. Porque yo amo, te lo juro, me parece que la experiencia de ser mujer es maravillosa. Me divierte ser mujer. Amo poder decir que soy insoportable también porque soy tauro y nadie me ve feo. O habrá gente que me ve feo, pero me importa tres pepinos. O sea, es como que amo todas esas cosas. Hay ciertas cosas de ser mujer que me divierten, pero hay unas cosas que no tanto. Por ejemplo, el pink tax. No amo el pink tax de las mujeres. Yo compro, por ejemplo, razors y todo de hombre como a propósito. Porque me imputa que pongan algo rosado y lo hagan más caro y de peor calidad. No, mamá, el pink tax es, nosotros gastamos más plata, no solo en eso, sino en todo. En las toallas, en la ropa. En maquillaje, en crema, en champú. Eso me imputa. Y me imputa. Y yo, tienes que escuchar una gran canción por una gran artista que se llama Elsa Yelvar. Te lo digo, ¿eh? Y me imputa y me da rabia ser parte de eso. Y no hay nada que hacer. O sea, tú podrías decir, no lo hago, ¿no? Sin problema. Pero, pues, también es como que, como que jueputa. Me piden, o sea, por ejemplo, con mi cuerpo. Como que me imputa querer ser flaca porque, claro, que yo quiero pesar 10 kilos menos y tener mi abdomen plano y no tener los gordos. Y estar buenísima y jueputa y salir en bikini. Pero qué fastidio querer eso. Pero qué fastidio querer eso. ¿Cómo le digo yo con eso? Como que me imputo, digo, y luego digo, bueno, Elsa, ni modo. Haces parte de una sociedad que te inculcó que tienes que estar espectacular, flaca y perfecta. Ni mierda. ¿Qué prefieres? Comer delicioso. Y además yo me siento súper agradecida de mi cuerpo. Porque yo digo, sí, pues no, mi abdomen. Una máquina. Lo que sea. Pero es un cuerpo que es sano. Y también estéticamente agradable para los estándares de lo que en este momento está cambiando. Pero yo digo, yo hablo desde un privilegio en el que, gracias a Dios, como es lo que me da la gana y tengo el cuerpo que tengo, ¿no? Pero me imputo también de decir, jueputa, ni con esto que pasa la norma, estoy feliz. Voy a aclarar que Elsa está haciendo comillas en el aire para la gente que nos está escuchando. Porque después la gente dice, esta mujer lo que está diciendo. Y está diciendo comillas en el aire de los estándares de belleza. No, no. Porque si hay gente que nos está escuchando y no te está viendo y están diciendo las cosas. Dios mío, sí. Entonces le dices, esta tipa, ¿sabes? Ay, gracias. Gracias por protegerme. Yo me adelanto a que las cancelaciones. Todo esto son, estoy hablando como de, ya saben, comillas. Estoy 100% de acuerdo contigo. Es más, en estos días yo volví a repostear el bendito speech que hace América Ferrara en la Barbie. Lloré. Claro, pero en este speech. Es que quiero que escuches mi canción. No, voy a escucharlo. Voy a escucharte, prometo que lo voy a escuchar inmediatamente. Este, pero no, escuché otra vez el speech de ella. Es hermoso. Y es lo que acabas de decir. Sí, marica, me siento patética yo cooteando mi canción. No, cootea. Pero es que como que hay partes que dicen, nos dicen, sí, tienes que ser puta, como putona, pero no tan putona. Tienes que ser ambi... Lo que dice América es siempre... Yo lloré porque yo ya había hecho ahí la canción y es como, amiga, yo sé, yo hice una canción. Estamos conectadas. America, you and me. Y yo, Greta. No, Greta, Greta, claro. Sí, justo, como sé sensual, pero no tanto para que no seas ya puta. Entonces, puta, pero tierna. Loquita, ja, 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 te dejas ir, pero atenta a todo. Sí, pero elegante. Elegante, ¿no? Legantona que no se te pasen los modales. Curvy, o sea, ok, ahora aceptamos las tallas grandes, pero terzas y celulitis. Y ten nalgas, pero las nalgas no pueden tener celulitis. Exacto. Y ten tetotas, pero ajá. Qué putas quieren de mí. Lo dice América. Y lo dice Elsa del Mar, Chávez. Pero también, para mí, o sea, esto está tan metido en nosotras, que a veces uno tampoco tiene claro qué es lo que quiere. Por ejemplo, yo, yo cuando era chiquita, yo decía, bueno, me gustaría tener más pechuga. Sí. Siempre he tenido mi cosita, pero, oye, mi amiga, yo la veía más pechugoncia. Yo, oye, qué envidia, yo quiero la pechugoncia de mis amigas. Hoy en día digo, gracias a Dios. Mariqui, sí. Que no me operé. Yo sé. Gracias a Dios que no me crecieron tanto, porque honestamente yo no sé qué hacer con tanta teta Marica, yo también, yo digo, yo tendría una teta al aire todo el día, me la pasaría así, o sea, desastre. Ya me pasa, ya me pasa. Desastre. Que se me escapa un humo. Yo también, todo el día se me sale la teta. Sí, no, 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 Marica. Yo también, yo pagué una cirugía de tetas. ¿Y entonces? Y la noche anterior fue como... Arrugaste. Ajá, arrugué. O sea, no sé, sentí como la inminencia de que me iba a meter una cosa al cuerpo y sentí la inminencia de que iba a quedar una cicatriz que yo iba a ver y que los otros no. Entonces ahí me cayó la esta como de, ¿cómo? Pero entonces yo me pongo las tetas para mí o para el otro. Como que para que me vean tapadita. Pero qué madurez tan brutal esa. Sí, tenía como 23. O sea, esta, esta, claro que ya es una edad. Bueno, claro, tus 23 fueron mis 33, porque claro, yo soy de una generación que jugué Barbie hasta los 20, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. Pero claro, eres, eso es una conversación muy brutal. Puta, sí. O sea, fue como, Dios mío, no, 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 no. Yo lo que quería era verme en pelota divina, ¿para qué me voy a ver? Y por ejemplo, ese es un ejemplo, yo no amo mis tetas. A mí mis tetas me parecen unas tetas que no son patriarcalmente bonitas. Yo las llamo tetas de elefante porque no me gusta su forma, no me gusta el pezón, no me gustan mis tetas. Pero ahí tuve que hacer esa balanza. Igual a lo que hablaba con el peso, se suma eso, como tuve que hacer esa balanza. Tetas divinas que se vean con silicona y posible síndrome de asia. Y complicación. Y que cada 10 años tendría yo que estarme operando. Ay, sí, marica. O teta que no me gusta, aceptar que no me gusta y quererla que no me guste. Querer que no te guste. Es que, ¿por qué? También ahora entonces ese positivismo de que tienes que quererte toda, me amo. Ay, a mí no me jodan, yo no me amo. Yo me veo la barriga y tengo gordos ahí, a mí no me jodan. O me veo en las fotos y digo, jue, puta esa barrigota o esa papada o toda esa mierda. Preaching to the choir. Cada vez que yo veo en la alfombra, ah, está embarazada. No, brother, tengo el vientre salido. O sea, ya está. Es la forma de cuerpo que uno tiene. Ah, porque esa es la otra. La habladera de los cuerpos de los demás, ¿no? Que está bien, porque todo el mundo lo puede pensar. Todo el mundo puede decir, conchole, ojalá Elsa tuviera unas tetacas de Barbie. Pero él ya describió las suyas, que no son así. Ya se las imagina. Que es mentira, no, es mentira. Tengo una pechugoncia, seguro espectacular. Que, te lo juro que no hay no importa. No me vayas a pelar las lolas en el podcast. Te lo juro que no hay no importa. Ajá, no te, no, no, ya, entrégate. Mira, y a medida que uno va creciendo, uno se va, uno va como haciendo esas pases que ya tú estás haciendo. Como que, yo digo, bueno, ya, este es el cuerpo que yo tengo, mira este cuerpo hasta donde me ha llevado, mira este cuerpo. O sea, he aprendido ahorita, y yo estoy trabajando todo el tema del agradecimiento, el crecimiento personal y todas estas cosas. Y tú dices, qué maravilloso, esto es una máquina, chava. Es una máquina. Entonces, eso es una friki máquina. Tengo todas mis amigas que quedan embarazadas. Para quedar embarazadas es un milagro. Ay, mariquis, ¿qué tal eso? No, me jodas. Hoy estoy haciendo un riñón, hoy estoy haciendo un corazón. No, me jodas. Exacto. Entonces, uno tiene que como que conectarse con eso. Que quisieras que las cosas fueran diferentes. Claro. Sin duda. Lo que está en nuestro control. ¿Qué es lo que está en nuestro control? Cómo comemos, cómo vivimos, cómo ejercitamos, nuestros niveles de cortisol y dopamina, duérmete a tal hora. Pero todo lo demás de si crecí con el dedo chueco, si crecí con la nariz grande, la nariz chiquita, si no te quieres operar, entréguese. Sí, entréguese. Y justo, y hay veces que puedes hacer tu máximo posible. Según yo, yo como muy bien, pero también como lo que quiero. Y si quiero un helado, me lo trago. Y también como súper bien, desayuno, hago lo que sea, ayuno, lo que sea. Pero pues mi barriga es así, y mi celulitis es así, y mis brazos son brazos gruesos de mujer latinoamericana. Y pues, no los amo, pero me amo. ¿Sí me entiendes? Como que, no, sí. Es que son, ayer, mira, es que ayer justo el universo me puso varios videos para yo tener estas conversaciones contigo. Yo me conseguí con dos. Uno, que es una muchacha, ¿has visto el programa que tiene Drew Barrymore del talk show? Sí. Hay una mujer entre el público y dice algo que me pareció tan espectacular de la dualidad de la vida. Tú un día puedes estar contenta y también puedes estar brava. Tú un día, tú puedes amar tu cuerpo y también puedes odiarlo. Exacto. Y no hay nada de malo. Lo que pasa es que hoy en día el mundo creo que se ha vuelto tan drástico. Exacto. Que es ese positivismo tóxico que tú decías, que apenas a ti se te pasa un pensamiento negativo hacia lo que sea. Tú de una vez lo frena, como es, paga y das el vuelto. Que eso es lo que hago yo ahorita en terapia. Mi terapeuta se muere de la risa conmigo. Un beso a Marvy, lo quiero. Pero yo le digo, bueno, no, por ejemplo, no puedo tener expectativas con la gente de mi entorno, de mis amistades. Yo entiendo que en las relaciones uno tiene que darse y estar abierto a lo que te tengan que dar a las personas. Pero bueno, me está pasando esta decepción y estoy súper triste. Y ella me dice, ¿qué? Claro que tienes que tener expectativas. Si tú estás en cualquier relación, tú te estás esperando algo a cambio. Exacto. ¿Y en qué momento ahora? Entonces no esperes nada de nadie. No esperes. Claro, pero piensa esto, Elsa. Si tú no te estás esperando nada de nadie, todo es bonito. O sea, yo no me estaba esperando absolutamente nada de esta conversación. Tengo un pocotón de temas aquí escritos. Estamos acá instalados. Y tú estamos hablando de lo que nos dé la gana. Y es maravillosa. Me está encantando mi conversación contigo. Entonces es como vivir el presente. Entonces no puedo tener expectativas, pero hay que tener expectativas, pero ajá. Y entonces esta mujer del público de este show decía, esa dualidad existe todo el tiempo. Me encanta. Todo el día. Y uno te ha empeñado tanto en... Yo, por ejemplo, ahorita de grande aprendí a entender que agree to disagree. Cuando estás en una discusión, ¿sabes? Nunca te voy a convencer de lo tuyo. Tú no me vas a convencer de lo mío, pero it's okay. Y yo no sé por qué en nuestro proceso de crecimiento vino este pensamiento. Y tenemos nosotros que todo tiene que ser drástico. Me tengo que amar todos los días a plenitud. Y no vale. No me amo todos los días a plenitud. Y no pasa nada. Y eso es parte de amarme, porque uno también... No nos enseñan también del amor incondicional y de que ames a las personas tal y como son. Y que raca, 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 raca. Es como que, no sé, tú amas a tu mamá, pero tu mamá tiene cosas malas. Tú dices, la amo. Pero luego también puedes empezar a decir, pero es controladora y raca, raca, tiquitín, tín, tín. Y pero también es tiquitín, tín. Y la amo. Es un poco, eso es amarse. Qué fuerte. Sí, qué fuerte. Todo empezó porque me... Y yo no me puse sarsillo tampoco. Sí, sí, sí. Y está bien. Ve, uno también tiene la dualidad de que podemos hablar de arete y también podemos hablar de lo complicado que es la vida. ¿Crees que los varones tienen estas... No todos, o sea, no me gusta generalizar, pero con la misma frecuencia que nosotras las mujeres que se están planteando esto constantemente? Creo que, bueno, la comunidad de hombres gays, sí, es bien exigente con el físico. Y lo veo en mis amigos que sufren bastante, la verdad, porque son unas exigencias. O sea, también es una cosa, Dios mío, de perfección difícil. Sí. Creo que los hombres hetero... Creo que no se cuestionan esto con tanta insistencia. Y creo que, a pesar de que, pues claro, tendrán sus problemas, si ellos tienen un problema, es que si su pipi es chiquito nunca lo van a poder agrandar. Afortunadamente, al menos algo. Por ahora. Porque ya seguro se van a inventar algo. Fíjate de cosas. It's coming. Ajá. Creo que ellos, al menos, no deben cuestionar su valía. Si los van a querer o no. O si se van a fijar en ellos o no. Qué bonito lo que acaba de decir. Creo que eso no. Yo pienso. ¿Qué... ¿Ya habías pensado esto? ¿O se te ocurre ahorita? No, lo estoy pensando mientras veo el botón de mí. El botón de tu vestido. Es que estaba justo hablando con Elsa también de un podcast en el que ella estuvo que le preguntaron unas cosas súper profundas que yo no sería capaz de responder. O sea, me hubiese dado la chiripiorca y que aún así la gente la criticó y toda la cosa. Me critico porque respondía hablando de mí misma y es como, marica, qué pena que no sea un filósofa, weón. Lo siento. Bueno, pero también un filósofo... De su vida, mamón. El contraste es su vida. O sea, tú puedes leer la vida y ver cómo las otras personas viven las cosas, pero al final uno está contando qué estupidez. Marica. Bueno, no, es que a mi mamá... Porque eso también sería hablar de ti misma. Entonces, ¿qué va a hablar de perro? Obvio, no, que querían que yo dijera, según Kant, el amor es que mierda. Yo acabo de saber, tranca. Sí. Y yo, no me jodan. Ay, no, la gente... Esa ha sido de las veces que leí comentarios y me sentí mal. No, mejor no leer los comentarios, amiga. Publicidad. Mi gente, despídete del modelo obsoleto de agencia. Whiplash ofrece servicios ilimitados de marketing por un valor fijo mensual. Ya no tienes que buscar cuatro freelancers distintos para cumplir con una asignación. Pasar horas entrevistando para reclutar, cotizando para un proyecto por proyecto, sin incluir cambios o nuevas solicitudes. Demasiado estrés para un empresario. Whiplash no trabaja por proyecto. Te asigna un equipo de diseño, edición de desarrollo web, manejo de e-commerce y muchísimo más para que cumplas con todas las tareas necesarias bajo su dirección. Así que, nada, lo que tienes que hacer es ingresar a whiplash.com y consigue el equipo que siempre has necesitado con un solo clic o agendando una llamada si necesitas conversar estos detalles con un ser humano. ¿Ok? Y seres humanos son los que se suman todas las semanas a mi compañía, a mi gente, a mis choceros de Patreon. A partir de 5 dólares tú puedes ser uno más de ellos. Allá abajo en la cajita de información siempre te dejo el link para que puedas disfrutar de episodios exclusivos, puedas tener acceso antes que nadie a todo mi contenido. Ahorita estoy montando como unas capsulitas acerca de crecimiento personal, crecimiento espiritual, cosas que yo voy viviendo y se los comparto a ustedes constantemente. Te quiero, gracias por estar acá y seguimos. Ayer o anteayer me estaba googleando porque estaba buscando... Me googleé. He pecado. Pero no estaba buscando unos videos míos de trabajando en la alfombra. Imposible. O sea, hay internet. Ay, sí, internet está todo. Bueno, yo no sé googlear aparentemente, ¿sabes? Entonces, ajá. Y me crucé con un video mío a señales cuando yo empecé a hacer YouTube que mi esposo me estaba editando como un vlog de una experiencia mía en una alfombra. Y al final de la noche yo me siento en el carro ya yéndome, ya terminó toda la noche, y empiezo a leer los comentarios acerca de mi look, de mi vestido. Ay, Jesucristo. Fue tan duro. Yo ese día estaba bajita. Ese había sido como una de las primeras alfombras después de que mi papá había fallecido. ¿Sabes? Como que era un pocotón de... Un día difícil. Había sido complicado el día. Es un día de mucho estrés, un día de mucha energía, ¿sabes? Uy, de mucha adrenalina. Y llego al carro y leo todo esto y empiezo a llorar. Y yo no sé por qué me grabé, porque siempre me ha parecido ridiculísimo la gente que se graba. Llorando. Llorando. Pero pues me calmé y grabé otra despedida del video tranquila. Mi esposo dijo, no, porque esto da clics, que no sé qué. Y yo, ay, bueno, no hagas esto y tal. Y él me dice, sí, aparte que eso también te conecta con la gente, la gente ve estas cosas y tal. No sé. La parte de negocio, pero la parte de generar también una comunidad y tú ser auténtico 100%. Ayer, haciendo esta búsqueda, un pocotón de artículos que surgieron a raíz de que yo me puse a llorar por todo esto. Me encanta leer los comentarios de la gente mala, mala, porque siempre hay gente mala. Bueno, ella escogió esa carrera y ella escogió exponerse a todo eso y tal, no sé qué. Sí, seguro cuando yo estudié comunicación social, había un disclaimer ahí en la carrera que me decía, tú estás segura que tú quieres estudiar esto porque la gente va a tener derecho a destruirte. Eso en ningún momento, ni tú ni yo firmamos eso. Nadie te lo dice. Nadie te lo dice. Y no, creo que es como un secreto a voces, como que todo el mundo lo sabe, pero nadie se siente. Y uno cree que no le va a pasar a uno, ¿cierto? Y crees que no te va a afectar. No, yo no voy a leer los comentarios. A mí esto no me va a importar. Sí, sí, sí. Y uno dice, pero si yo lo hago con tanto amor, con tanta honestidad, con tanta transparencia, a mí no me va a pasar. Si yo soy tan chévere. Si yo soy tan buena, tan chévere. Si ayudo a los perritos de la calle. No, pasa. Y ni modo. Ay, qué vaina. Sí, sí, sí. No, no, yo ya no leo más comentarios. Ya no lees más comentarios. No, no, no. Pero ese sí lo leí y me dolió. Y aparte son 100 y el feo es el que uno... ¿Por qué? Pero habrá personas que sí son capaces de enfocarse en los buenos. Porque siempre que uno tiene ese problema, el amigo de uno le dice, pero hay 50 buenos, pero ¿por qué estás leyendo el único malo? Porque yo quiero que todo el mundo me... ¡Todo! ¡Quieranme! Es que yo siempre es lo que digo, que nosotros también, así como no hubo ese disclaimer de querer trabajar en cosas públicas, tampoco había como esa aplicación psicológica en que de pronto tenemos como esa necesidad de que nos vean y nos quieran. Y por eso estamos aquí dándolo todo para ellos. Y no todas las personalidades son así, Chama. ¿Sabes? Ahorita de grande he aprendido de personas... Creo que todo el mundo quiere que lo quieran, pero hay gente que quiere que la quieran más. Y la vean, sí. Nosotras... Nos encanta que nos quieran y nos vean. Yo amo y amo conectar con la gente, amo reírme con la gente, amo gozar con la gente. O sea, me gusta la gente. Entonces quiero que me quieran. Sí. Porque yo los quiero a todos, ¿sabes? Pero he visto, envidio a las personas que les importa menos. Yo sé. Y lo he trabajado en terapia y me dijeron, suerte ahí. O sea, la terapia también dijo, suerte ahí. Por eso digo, por eso digo, porque en la prueba psicológica de cuando elegimos la carrera, debía también decir en el disclaimer, usted tiene una tendencia a la aprobación desmedida que nunca va a acabarse. Sí, señor. Buena suerte. No se han dicho eso. Hiciste esa prueba psicológica cuando estabas en el... No, claro que no. ¿No la hiciste? No, hombre. No, yo sí la hice. ¿La de las carreras? La de las carreras. ¿Y qué te salió? Porque no tenía idea de nada. Puras carreras con gente. Ah, mira. Medicina, psicología, derecho y comunicación. Ah, no, bueno. Y estudié comunicación al final porque la psicóloga, yo le decía, pero la comunicación es la que menos ayuda a las personas. Ay, te amo. Y ella me dijo, claro que no. Y entonces me dijo todo un pocotón de cosas y tal y no sé qué. Y hoy en día amo mi carrera. Qué lindo. Me hubiese gustado más ser abogada porque me encanta pelear. Amo. Sí, sí, lo veo. Ya lo intuyo. Sí, tú ves. Ya lo intuyo. Te tendría miedo, ¿eh? No, no me tiene miedo. No, como abogada. Sí, te puedo dar mordisco. Puedo morder. ¿Ya ves? Puedo morder. Me gusta, me gusta, no me gustan las injusticias. Me he dado cuenta muy, muy, desde chiquita. Desde chiquita. Y vas y peleas. Voy y peleo. Qué hermoso. Y me meto donde nadie me ha llamado y, por supuesto, termino con los platos sobre la cabeza. Obvio. Tú no tienes una cualidad así, que la gente no se espera para nada de ti. Es que no me gusta, como que tengo una cualidad que me encanta ayudar con dinero. O sea, yo no ayudo con, yo no ayudo con, yo no ayudo, yo no ayudo, o sea, cuando yo de injusticias me pongo a llorar y me siento, o sea, como que yo no soy así como tú describes de ir allá a meterte, no, yo me quedo en shock, así como en incredulidad. Empatiza, sí. Sí. Tienes mucha empatía, pero te da la chiripiorca. Sí. Ok. Pero sí, sí, digamos que me gusta mucho cuando puedo ayudar así de, hágale, vaya. Ay, sí. Y me da mucho, me gusta. Ayer estaba hablando con un amigo, ¿de quién fue? Ah, que vimos a Raúl Alejandro entrar a un restaurante y tiene como 10 amigos de él, ¿no? Y entonces este amigo viene y me dice, este bobo con toda esta gente, manteniendo a toda esta gente y tal. Entonces yo vengo y me lo dice fuera de cámara, obviamente. Entonces yo le digo, ¿estás loco? Uno quiere hacer plata y uno quiere ser rico. Para compartirla. Y llevar tú con tu gente. Claro. Porque no quiero ser rica sola. De acuerdo. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Entonces yo le digo, yo quiero llamar Elsa. Vamos a comernos un cuasún en París con mi avión. Ajá. De acuerdísimo. Y qué rico es poder hacer eso y que es mi sueño. Y tuve un invitado la semana pasada, Beta Mejía, viene y grabamos unos videítos, un reel y le dije, ¿cuál ha sido tu logro más grande? Y me dijo, llevé a toda mi familia con todo absolutamente pago de viaje para que ellos no pensaran en nada, sino solo disfrutaran el viaje. Y yo digo, ese es mi sueño. Yo quiero pagarle todas las carreras a todos mis sobrinos. Sí, de acuerdo. Quiero montarle negocio a toda mi familia. O sea, como que el dinero no sea nunca un problema para nadie para que puedan dedicarse a disfrutar la vida. Que es mentira porque igualito uno tiene mucha plata y quiere más plata. Quiere más porque ese es otro tema que también hay que hacerse de querer más. Dios mío, santísimo. Yo no sé. Ese es otro problemita que yo creo que la psicóloga, no sé si ya te dijo buena suerte o qué dice. Sí, me dijo buena suerte también. Puta, esta naturaleza humana enferma. Pero estoy trabajando. Con agradecer. Celebrar nuestros éxitos. Ay, Dios mío. Porque tampoco eso no, a mí no me lo enseñaron. A mí tampoco. O sea, lo logré. Vámonos, que sigue. Ya está, seguimos. Next. Y digo, ay, qué fino. Sí. ¿Y cómo lo celebras? Ahora, tengo un esposo maravilloso y mi esposo me dice, vamos a celebrar, vamos a tomar una champaña, vamos a salir a cenar. Y mi misma psicóloga me dice, tú, ¿qué te gusta hacer? Entonces yo le digo, bueno, a mí me gusta ir a la playa y simplemente estar chileando allí o echarme un viaje o algo así. Entonces ahorita me estoy haciendo el esfuerzo. No digo que me está yendo muy bien, pero estoy haciendo el esfuerzo de celebrarme un poquito más. Ay, qué lindo. Porque es que uno no hace la tarea. Yo no la hago, ¿eh? No. Sí, soy sincera. Yo voy, ah, súper listo, bueno. Ah, vamos a no sé qué. Ah, sí, güey. Pero sí duro queriendo las cosas años y cuando pasan, ah, listo. Ni te diste cuenta porque es un proceso. Ajá. Entonces dices, ay, me nominaron al Latin Grammy varias veces y ya, ay, bueno. Igual no me lo voy a ganar. Bueno, chao. Bueno, ya, cosas así, ¿sabes? Es raro. ¿Será que es como también un miedo, un miedo a creértela demasiado? Obvio que es un miedo porque yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, yo decía en el, cuando, no sé, había exámenes de cosas, yo decía, a mí me va a ir súper mal. Yo creo que a mí me va a ir súper mal. Pero en el fondo yo sabía que había hecho y que me iba a ir bien. Pero. Es como preparándote para el fracaso. Preparándome para el fracaso. Como para después no humillarme, ¿no? Como, ay, al cabo. Yo soy de esas también. ¿Cierto? Sí, amiga. Sí te lo soy. Aparte que las abuelas, como que escuché esto, como que estás muy contenta. Ten cuidado que te vas a poner muy triste. Qué raro, ¿no? Pero, ¿qué pasa si uno viera la vida como, sí, me voy a poner muy triste? Obvio. Obvio. Claro. Ten cuidado. Pues no, porque obvio que me voy a poner muy triste en algún momento. No sé cuándo, pero ahorita estoy muy contenta. Normalizar como la subida y la bajada, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece una buena técnica. Eso es así como que cuando nos volvamos mamás, ¿cómo vamos a hacer con todo esto? Yo sé. Yo no sé. Ese pobre hijo mío no va a salir de las clases de autoayuda que me voy a dar diario. No, pero está bien. La mejor manera de uno educar, por lo que yo veo, es siendo ejemplo. Yo creo que sí. Como uno se habla, como uno le habla a la gente, como uno se comporta. Eso creo que al final, que es jodidísimo. Dios mío. Porque nosotros todavía somos, ¿cómo es? Obra, obra. Estudiantes en construcción. Obra en construcción. Trabajo en construcción, como se dice así. Dios mío. Sí somos, sí somos. Bueno, todos. Ojalá. Sí, ojalá. Ojalá sí. Ay, pero lo haremos maravilloso. Triunfaremos. Y nos celebraremos la triunfación. Me encanta. Con una champaña o una cosa. ¿Tú cómo celebras cuando ganas? Cuando logras. O todavía no lo estás haciendo y entonces a partir de hoy lo vas a empezar a hacer. Me lo hiciste pensar. O sea, hay veces que celebro, por ejemplo, trabajo. Si he trabajado mucho, celebro comprándome alguna cosita. ¡Ay, claro! O sea, de que me lo merezco. Me lo merezco, sí. Me lo merezco. Tengo la personalidad y voy allá. ¡Uh! Me compro una cosita. Y eso me alegra mucho porque es como, wow, trabajaste un chingo. Claro. Toma tu cosita. Era algo que quería y algo que puedo tener. Estoy de acuerdo. Pero creo que no todo debe ser así. Y entonces, no tengo... ¿Cómo que no todo tiene que ser así? Te estás dando de una vez el vuelto de que no puedes celebrar con cosas materiales. ¡Sí se puede! Dios mío, es verdad. Sí se puede. Es verdad. Sí se puede. Pero voy a inventarme algo. No lo he hecho. No lo he hecho. No lo he hecho. Estas cosas como que de grande he ido aprendiendo a inventarse uno sus propias cosas. Porque es lo que te digo. Nuestros papás tampoco sabían. Sí, no. Quizás nosotros veíamos a nuestros papás celebrando más sus éxitos. También nosotras hubiésemos aprendido eso. Pero mis papás no tenían como mucho chance de celebración en ese aspecto. Claro, esos pobres tipos tenían que seguir trabajando. Para adelante, para adelante, para adelante. Claro que es. También yo creo que lo vimos, ¿no? Eso vimos. Sí. 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 Entonces, por eso tenemos que desaprenderlo. Tú tienes menos de 30 años. 30. Tú tienes 30 pelados. Ok, sí. Sí, porque te he pillado unas cosas de generación joven que me encantan. Por ejemplo, te pregunté lo de los hombres y tú hablaste de una vez de hombres heterosexuales. Ah, es que son mis amigotes. Mis queer people es mi queer people. O sea, la gente, no tengo un amigo heterosexual, menos Douglas, de Gravity, que si no lo digo se ofende. Pero no tengo amigos heterosexuales. Pero al hacer tú esa distinción, eso es muy bonito. Eso es algo que yo no lo tengo educado en mi lenguaje. Sí. Pero bueno, voy aprendiendo. O sea, no me siento mal. Que justo también, por ejemplo, con esta canción que saqué, que se llama Entre las Piernas, que habla de menstruar, de todo. Pero como que también cuando hago medios y entrevistas y cosas, como que a veces, claro, se va el entrevistador, la entrevistadora a como, y entonces ser mujer y entonces porque todas las mujeres. Y yo como, ojo, ahora la conversación está cambiando. Es una canción que yo escribí desde mi experiencia de mujer, porque sí me identifico como una mujer que menstrua, pero hay también personas que menstrua. O sea, es una conversación súper compleja que yo trato como de... ¿Cómo manejas eso? Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Me metí en... O sea, lo manejo desde el humanismo. Es que yo una vez, hace un tiempo, vi una plática muy hermosa que me dio la herramienta para decir, a ver, feminista, apoyo a la LVGTQ, transincluyente, queer, lo que sea, todo. Sí, pero al final es humanismo y el humanismo se trata de señores, todos somos iguales. Identifícate como te dé la gana. Si me das las cues, yo te voy a identificar como tú te dé la gana. Las palabras se van a transformar. La palabra mujer es una cosa tan compleja que no nos metamos ahí. Es imposible definir. Pero hay mujeres, la mayoría de las mujeres menstruamos y también hay personas que menstruan y punto. Ya está. Y todos aceptados, todos en una experiencia compleja y vámonos. Y también si alguien está escuchando o piensa diferente por el mundo, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Porque yo te tengo que convencer y tú... Para mí eso es lo más... O sea, por arriba de lo que tú piensas es... Hay espacio para que todo el mundo piense lo que quiera. Es que es un tema también histórico y del uso de las palabras. Es una conversación, en mi opinión, que no es... Es muy amplia. Muy amplia y no tenemos ni siquiera el lenguaje para tenerla. No lo tenemos. Entonces, yo ahí en un punto en esa conversación que yo freno, yo digo, triunfemos todos. Sí, sí, sí. Triunfemos todos porque... Que todo el mundo sea feliz. Ya está. Que todos triunfen, que todos estemos seguros. Luchemos porque no nos maten, porque tengamos igualdad laboral, porque nos paguen lo mismo, porque no nos violen en la calle y se acabó. Sí a todo. Sí a todo. Mira, nosotros tenemos aquí un segamendo, ¿ok? Que es como para dar consejos. Y como ya yo he visto que usted es una gente sabia, entonces vamos. Esto me lo mandaron por San Valentín, ¿no? Este segmento viene gracias a Backyard and Perigolas, que me están ayudando en mi patio. Elsa, y está quedando su nene con mi amor bellísimo. O sea, aquí en Miami hace mucho calor, hay muchos mosquitos, ¿ok? Dios mío. Y entonces yo no salí a mi patio. Ahorita estoy un poco más tentada porque tengo un espacio bello que me diseñó esta gente, ¿ok? Qué bien. Y allá abajo yo les estoy dejando la cuenta para que vayan y curucutén. Pero aquí les va. Mi primer San Valentín juntos, ¿ok? Desde que nos empatamos, escribe esta muchacha. Pero esa fecha coincide con el cumpleaños de su mamá. Mi esposo dice que siempre paso el cumpleaños junto a ella. Mi papá ya no está en el panorama. Me dice que nosotros podemos celebrar y disfrutar el día de San Valentín en cualquier momento. Otro día, el día anterior, ponía a lo que yo le dije que no, que este es nuestro primer día de San Valentín juntos, que su mamá es una persona adulta, puede buscar otra forma de celebrar su cumpleaños sin depender de su hijo. Mi esposo, mi novio, igual insiste que no entiende que él lo ha hecho toda la vida, que uno se tiene que solidarizar con su mamá, que podemos salir a cenar cualquier otro día, pero bueno, que el día del cumpleaños de su mamá es ese. Entonces, nada, que cómo lo maneja, ¿ok? Yo parafrecía porque esta broma siempre son demasiado largas. Perdón por agarrar el lado del novio, lo siento mucho, amiga. Es que yo en el amor sí soy bien libertina. O sea, yo sí digo como pongámonos de acuerdo en que no, cuidémonos el uno al otro, pongámonos de acuerdo, pero cedamos porque qué pereza obligar. Y pues, o sea, en orden de prioridades a mí me parece que un cumpleaños es más importante. Es que San Valentín, tú no sabes que eso es mentira. San Valentín es una huevo, eso iba a decir. San Valentín es una huevo, nada inventada para que compremos más flores, más chocolates, tarjetas y regalos. Y va a un restaurante que te suba los precios. Y va a un restaurante que te cobra el doble. Invéntense el día post San Valentín y es de ustedes dos y es el 15 o lo que sea. O sea, y se acaba el problema y él está con su mamá, que es su mamá. Claro. Y pues, tampoco hay que pelear con las suegras. Estoy contigo en toda la sintonía. Disculpa, mi amiga, no darte la razón. No, no. Creo que es como que siempre la lucha entre, o sea, la pregunta que yo le haría si yo ya la tuviera enfrente es qué relación tienes tú con tu suegra y qué relación quieres tú tener con tu suegra. Quizás detesta a la suegra. Ok, pero sea como sea, lo que tú decías, humanidad. Humanidad, sí. Es el cumpleaños. La señora siempre lo celebra con el hijo y tal y no sé qué. ¿Qué te importa? Sí. Y ¿cuántas veces tú no has celebrado tu cumpleaños el día anterior? Oh, Dios mío, hagan un puto brunch de San Valentín. Eso es lo que te... Ajá, eso. O sea, ahí yo noto un poquito de rigidez de que tenemos que ir a cenar porque en San Valentín se va a cenar. Está compitiendo. Y si tú elogias a tu mamá es porque la quieres más a ella que a mí. Ay, no. Eso es top, psicocompetente. Es de perro. Ah, sí, tóxico. Tóxico. No, no voy pendiente yo tampoco. O sea, hay unas cosas que para mí son tan obvias y también ahorita estoy más grande, escoger las batallas. Por eso voy a lo del libertinaje. Es como... Ay, sí. Ay, no, qué pereza. Ay, no. Esa pereza, esa pereza. No, y no lo merita. También habrá que ver los pormenores de cómo se lo dijo y tal. No, que este día yo hago lo que a mí me da la gana de hueco a mi mamá. Bueno, eso sí se puede discutir en pareja. Eso sí. Eso es una discusión a tener, cómo se hablan las cosas. Pero esto, no te instales, como le digo. No te instales, no te quedes pegada. Yo también. No te quedes pegada. Bueno, igualito, ya pasó San Valentín. No sabemos cómo lo pasó. Pero sí, quizás terminaron. No lo sabemos, Elsa. Pero creo que hay unas cosas que también como que este tipo de situaciones establecen unas conversaciones para tú, de una vez, tener como lucidez en tu relación. Ya tú saber establecer tus normas, establecer tus límites, todas estas cosas. Quizás para esta tipa sea demasiado importante el día de San Valentín. Entonces, que el chamo salga, como dices tú, a llorar él con la mamá. Y entonces salga con la cena. ¿Sabes? Está bonito. Creo que son puras negociaciones. Sí, lo que estás diciendo. Esto lo que abre es una oportunidad para crecer la relación y hablar. Eso. Que eso uno no lo ve así en el momento. Yo lo hablo desde un tercero afuera. Porque si esto no estuviera pasando a nosotros, yo le dije, ¿cómo se atreve? No me ama. No, no, no. Sí, sí somos. Sí, no. Sí somos. Y si nos da la regla. Pero no, ya no estamos para eso. No, no, yo no. Ya no. Yo no. Yo tampoco. Yo también te lo juro. O sea, ¿sabes cuando? Yo no sé qué te han dicho. Estoy creciendo y con todas las cosas que tú has aprendido. Porque sé que te has trabajado espiritualmente. Que a mí siempre me dicen, es lo que uno tiene que buscar en la vida. Y la gente siempre te habla de la felicidad y el dinero o la salud o lo que sea. Yo quiero paz. Ah, mil. Cien por ciento. Yo solo quiero paz. Cien por ciento. A mí no me jodan. Ah, total. A mí no me jodan. Y ahorita estoy escribiendo justo, quiero ver si coqueteo con la comedia. Y entonces estaba hablando con mi amiga de estas bromas. Y yo, como que chistes y tal. Y vengo y le digo, porque me están ayudando a escribir. Entonces le digo, yo no le digo a la gente que yo sé cocinar. Porque yo no quiero que ellos cuenten que yo puedo cocinar. Porque me genera demasiado estrés si después no le gusta la cocina. Ay, total, de acuerdo. O sea, las expectativas de la gente. Yo no quiero eso. Entonces yo quiero que la gente piense que yo soy floja. Ajá. Que no me gusta cocinar, que no me gusta hacer ejercicio, que no me gusta. Para que nadie me esté pidiendo nada. Me encanta. Yo quiero paz. Yo no quiero cenar. A mí no me jodan. No me jodan. Sí, sí, sí. Si yo pudiera me convirtiera en papa. Estoy a esto de convertirme en una papa. ¿Para papa frita? En papa frita. ¿Y por qué? Porque no quiero hacer nada. Ah. Un couch potato. Una papa frita. Pues sí. Sí, no quiero ser nada. Entregue. Yo a veces veo a mi perra y es como... Ay, qué envidia. Qué perra tiene, qué raza es. Es como un púdol con... Yo le digo street púdol. Oh, yeah. Street púdol. Tiene swag. Es por eso. Exacto. Es un púdol con... Ah. Y la envidia. Con suerte. La envidio. Tiene una vida espectacular. Labrador de rico. ¿Nunca has visto ese chiste? No. Que envidio demasiado a los perros labradores de una familia rica. Claro. Esos malos la pasan bomba. Comen cifrino, se los llevan de viaje. Bueno, les... Yo quiero eso. Los bañan delicioso con aguita tibia. Ay, sí. Esa masa hay ahí así para que... Ay, sí. Ok, bueno. Vamos a seguir hablando de esto en Patreon. Yo les voy a dejar a todos ustedes la canción de Elsa. Las tenemos que escuchar todos. Porque esta broma se tiene que oír algo. Una deliciosa. Ok. Voy a dejar tus redes, obviamente. ¿Vas a hacer gira o por ahorita eso? O sea, ustedes tienen que acumular cierta cantidad de canciones y cierta cantidad de música para decidir hacer gira. ¿Cómo es el huahuancó? El huahuancó es básicamente... O sea, generalmente uno como que tiene proyectos nuevos y hace gira. Ajá. Como los discos nuevos y hace gira. Exacto. Ahí giri, rigiri, rigiri. Entonces estamos en ese rigiri, rigiri. El rigiri, tiqui, tiqui, tiqui previo. El rigiri, tiqui, tiqui previo. Tengo un par de fechas ahorita en Monterrey, en México, en Guatemala, en Los Ángeles. Todo eso está en Instagram, en tu biografía. ¿Dónde lo compartes? En tu web. En mi página. En tu página web. En la página web. Soyelmar.com. Yo se los pongo, no, yo se los pongo ahí abajo. La gente no haga la tarea. Y ya. Y por ahí en las redes y eso. Bueno, por favor, denle amor. Esta chama es maravillosa. O sea, ya escuchaban su música. Ahorita ya saben cómo es ella espectacular. Estuvo divina esta conversa. Gracias por tu tiempo. Ya sé a ti. Continuará, bebé, en Patreon. Adiós. Nos vamos por allá. Adiós.